La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUS y las Cigarreras, elaborada por el Ayuntamiento de Alicante, persigue la recuperación y dinamización del área urbana que incluye cuatro barrios históricos y los dos montes emblemáticos de la ciudad, coronados por dos castillos y con extensas zonas verdes. Con una inversión de 22 millones de euros, se desarrollan acciones en los ámbitos de las nuevas tecnologías e innovación. La reducción del CO2, la puesta en valor del patrimonio y la recuperación económica e inclusión. Algo está cambiando entre los dos castillos de Alicante. Un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Alicante.